El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su representación diplomática y consular en Nicaragua, brindó las siguientes recomendaciones para los salvadoreños que tienen previsto viajar al vecino país y así puedan agilizar su entrada si lo hacen por las fronteras terrestres. 1. Aspecto migratorio. Ya sea que se trate de una visita personal, familiar o grupal para participar en actividades turísticas, culturales, religiosas, deportivas, negocios o de otra índole, se requiere llenar un formulario de ingreso y anexar un listado donde deberá incluirse a las personas que ingresarán con su respectivo número de documento de viaje, DUI o pasaporte. Ambos documentos pueden obtenerse con el Ministerio de Gobernación de Nicaragua por correo electrónico, al escribir a las direcciones solicitudes arroba migov.gov.ni o preyes arroba migov.gov.ni. Asimismo, llamando a la embajada de esta nación con sede en San Salvador al teléfono 2263-8770 y recomendaron llevar a cabo este proceso al menos con siete días de anticipación a la fecha de viaje. Algunos turoperadores manifestaron que estas medidas les afectan. El nivel de turismo a nosotros nos afecta bastante porque estamos hablando que el salvadoreño está acostumbrado a dejar casi todo para última hora y hay mucha gente que no ha resuelto algunos permisos de trabajo y de un día para otro decide viajar. Entonces ya no puede hacerlo ahora con esta nueva disposición porque el tiempo que ellos dan es demasiado largo para poder hacer este tipo de trámites, aún que solamente es un trámite por correo electrónico. Además señalaron que esto va en contra del Convenio Centroamericano de Libre Movilidad conocido como CA4, un acuerdo firmado en junio del 2006 por Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua que permite a los ciudadanos de estos países mayores de 18 años de edad moverse de una nación a otra solo con el documento único de identidad. Hacemos viajes para Nicaragua casi todos los meses y más en temporadas altas de vacación que estamos ya pensando dejar Nicaragua como segunda opción. Además para el ingreso de vehículos que son propiedad de instituciones o empresas debe tramitarse con anterioridad una solicitud de importación temporal a través de una agencia aduanera. La medida fue dada a conocer en julio del año pasado y fue informada al pueblo nicaragüense y a la comunidad internacional para que la medida aplica para todos los ciudadanos independientemente de su nacionalidad que pretendan ingresar a Nicaragua. Igualmente para la entrada de equipos como cámaras de video profesionales y sus respectivos implementos es necesario elaborar previamente su correspondiente trámite de importación temporal. Esta medida es nueva, verdad, fue dada como usted recientemente hace prácticamente con respecto a los vehículos un mes. Están pidiendo de que para los vehículos que son propiedad de empresas o instituciones jurídicas, personas jurídicas, se haga un trámite de importación temporal. La medida es para grupos de personas. Si usted viaja como turista, viene en un... sí, pero turismo de manera individual no hay problema para entrar a Nicaragua, sino que están ingresando a Nicaragua de manera habitual. Problemas con personas individuales no se nos han presentado. Para responder a emergencias de compatriotas que se encuentren en Nicaragua, incluyendo en las fronteras, se tiene a disposición el teléfono 505-8560-4444. Dicha línea está habilitada a las 24 horas del día y disponible durante toda la semana. Para el noticiero, Sara Méndez.